En este vídeo vamos a estudiar la regla de introducción del cuantificador existencial. Y lo vamos a hacer usando también un ejemplo del curso de lógica. En concreto, vamos a demostrar que si todos los elementos cumplen la propiedad P, entonces existe un elemento que cumple la propiedad P. En fin, la regla, ¿cómo se hace? Bien, pues tenemos la premisa todos los elementos cumplen la propiedad P. En la lógica clásica, ya veremos que ahí hay una sutil diferencia con la de Lean, el universo es no vacío. Por tanto, yo puedo suponer que existe al menos un elemento y a ese elemento le llamo X0. Bueno, como todo cumple en P, por la eliminación del cuantificador existencial de 1, el X0 también cumple P. Y si el X0 cumple P, ahí es donde entra la regla que vamos a comentar, por la regla de introducción del cuantificador existencial, ya sabemos que existe un elemento que cumple en P. Bueno, pues vamos a ver su traducción en Lean. Primero, importamos la librería de tácticas, como siempre. Declaramos que U es una variable sobre tipo, es decir, el universo con el que vamos a trabajar es un tipo. Y aquí es donde están las sútiles diferencias. Vamos a declarar que C es una variable del tipo. Esto casi nos viene a decir, bueno, pues que ese tipo es no vacío. Podremos hacer alusión a C. Y P es el predicado, es decir, una función que transforma elementos de U en proposiciones. ¿Cómo se enuncian? El enunciado aparentemente lo mismo, lo que pasa que de manera oculta está lo de que C es un elemento del tipo O. La premisa es que todos los elementos cumplen P. Le hemos puesto la etiqueta 1. La conclusión, existe un elemento que cumple en P. Para verlo más claro, si digo que lo muestre, fijarse que aquí no solo son las dos hipótesis que he puesto, sino que también la coge del contexto en el que estamos trabajando. Es decir, U es un tipo, C es un elemento del tipo U, P es una propiedad sobre los elementos del tipo U, H1 es para todo elemento de U, se tiene P, y lo que hay que demostrar es que existe un elemento de U que cumple P. Pero veis que aquí, aunque no lo he escrito en estas dos, esta propiedad también está. Bueno, aparte de eso, de esa pequeña diferencia, la demostración es casi igual. Porque ¿qué hemos hecho aquí? Lo que hemos hecho es, en la línea 2, se tiene P de X0. Bueno, el X0 es lo que aquí estoy llamándole C. Entonces se tiene P de C. ¿Cómo? Aquí era aplicando la eliminación del cuantificador universal a 1. Aquí ¿quién es? Aplicando la hipótesis H1 a C. H1 es esto, bueno, lo de siempre, como vimos lo de la eliminación del para todo, para cada elemento, pues nos va a dar 1. Bueno, y ahora llegamos a la introducción. ¿Cómo se llama en LEAN la regla de introducción? O el lema que nos permite introducir. ¿Eh? Existe punto intro. Bueno, leíos al revés, está claro. Bien, ¿y qué es lo que le tengo que dar como argumento? Le tengo que dar como argumento un elemento del universo, le digo C, va a ser elemento, y una demostración de que ese elemento cumple la propiedad P. ¿Cuál es esa demostración? La H2. ¿Veis? Pues aquí es donde estamos haciendo la introducción del existe. Bueno, ya tenemos la primera demostración. Vamos a ver cómo se puede, cómo se puede simplificar. A ver. Vamos a ver. Aquí la he dejado todavía igual. ¿Cómo la podríamos simplificar? O sea, hombre, el H2, ¿qué es? El H2, al fin de cuentas, es el H1 aplicado a C. Pues entonces, aquí, en lugar de H2, podemos poner H1 aplicado a C. Y esto ya lo podría quitar. Esa sería la segunda, ¿veis? Bueno, de dos líneas lo he pasado a uno, tampoco es tanto. Y después, la tercera demostración, como siempre, todo esto lo puedo eliminar. Todo esto. ¿Por qué? Porque eso es azúcar sintáctica para humanos, con lo que realmente lo que me queda sería simplemente esto de aquí. bien, esa sería nuestra tercera demostración. Y, a ver, ¿se puede simplificar más todavía? Vamos a ver. Voy a probarlo. A ver. aquí, en lugar del existe intro, usar los paréntesis con ángulo C y H1 C. ¿Veis? es una cuestión puramente de notación. En lugar de escribirlo, bueno, pues igual que en otro, pues, que igual que en la conjunción, pues se le dan los componentes. El componente es el testigo y la demostración de que el testigo cumple la propiedad. ¿Veis? Es, en lugar de escribir tanto, bueno, pues aquí se escribe un poquito menos. Y la quinta demostración, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer aplicativo. Ahí sí, ahí no me queda más remedio de que declarar que A es un elemento de U y le digo, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Vamos a ver para que se vea lo que estoy haciendo. Mirad, tengo A es un elemento de U, papapapá, bueno, esto es lo que tengo que demostrar. Bien, le digo que voy a usar la A como testigo, tengo que demostrar que existe 1, bueno, usa ese 1 que existe como A y aplica esa táctica, le dice, ¿vale? Pero entonces me tienes que demostrar que A cumple P y para demostrar que A cumple P digo, aplica la hipótesis 1 que dice que todo la cumple, aplica la hipótesis 1 y ya tenemos la demostración. Así que, yendo a lo novedoso, un detalle es que los universos dos zumbas en principio pueden ser vacíos, segundo detalle, la regla de introducción, el lema de introducción del cuantificador existencial y la forma de abreviarlo. ¿Vale? Bueno, pues con eso terminamos este vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!